os gusta esta entrada de vídeo que a mí me parece muy friki pero ya me gusta bueno cada uno con los suyos explico estamos aquí a unos seis minutos más o menos de caldas de montbui vengo a hacer la valoración de esta casa todavía hoy no tenemos precio la vamos a tener en muy poquito gustará más gustará menos como todas las casas pero lo que es indudable es el estado de conservación cuidado y mantenimiento en el cual se encuentra me acompañáis venga vamos allá y es que no sé por dónde empezar fijaos fijaos cómo lo tienen todo porque es una pasada como digo cuando nos encontramos estas casas con este nivel de mantenimiento cuidado la vamos a tener en muy poquitos días os resumo porque la verdad que como distribución toda una gran planta gran cocina gran salón comedor cuatro habitaciones dobles una suite dos baños un amplio distribuidor y porche que ahora os muestro nada un poquito todo en planta como digo arriba una gran guardia y abajo un garaje enorme fijaos cómo lo tienen todo vengo un poquito por aquí porque esto es lo que quiero que veáis porque como he dicho antes pues puede gustar más puede gustar menos pero oye aquí no le gusta encontrar una casa en este estado de mantenimiento y más una casa pues con esta planta todo bravista combinado con un poquito de pintura toda la cubierta cubierta a dos aguas y aquí tal cual si giramos pues quien nos da la bienvenida el olivo quien mejor para recibirnos en cualquier chalet de este tipo que un olivo con sus tres brazos todo bien cortadito y todo preparado y como no de cara ya al buen tiempo vamos a hacer solo este pequeño adelanto hoy me vengo por aquí la enseño un poquito para que veáis pues parte de la esencia como digo de esta casa porque cuando la publiquemos sobre todo no dejéis de seguirnos porque vamos a hacer bastante vídeo porque aquí no podemos con solamente cinco minutos de vídeo pues explicar y mostrar un poco todo este inmueble y toda la parte del terreno de abajo vale fijaos como lo tienen este combinado con pavimento impreso gravilla marmolina en color este césped artificial todo pues impoluto con bajo muy bajo mantenimiento venga damos la vuelta venimos por aquí enseñamos solamente un poquito y como digo la entrada aquí este amplio porche todo en madera y fijaos donde nos da fijaos porque qué distribuidor tenemos aquí adelante fijaos qué recibidor de unos 16 metros cuadrados únicamente sólo el recibidor juegan con los dos niveles es algo que le da pues una clase una un nivel nunca mejor dicho a la casa a mí me gusta porque bueno hay gente que dice no tenemos una un escalón dentro pues bueno cada uno ya a gustos colores pero la verdad que queda fantástico ahora entramos un poquito entramos un poquito al salón comedor nos venimos por aquí voy a girar fijaos como digo zona de habitaciones allá cuatro habitaciones dobles todos con armario empotrados dos baños una de ellas en suite esto nos accede a la planta buhardilla os la enseñaré ya en el vídeo de presentación si no vamos a alargar demasiado esto solamente es un adelanto y hoy os enseño la cocina venidos para acá un aseo dos piezas aparte en esta planta y dos cuartos de baños de baño más y esta cocina una cocina en roble una calidad muy buena en madera es pues material pues que hoy ya poco se pone evidentemente pues hoy hay materiales más modernos pero lo que es indudable pues que está todo pues ya lo veis impecable os enseño un poquito y desde aquí pues nos da el salón comedor fijaos que salón comedor también a dos niveles toda esta primera parte de aquí de unos 21 metros cuadrados más lo de allá venimos por aquí venid salimos por aquí hemos pasado por aquí nos venimos al salón comedor os muestro este segundo nivel al salón accede desde aquí desde donde estoy desde el comedor y lo vemos al revés de acuerdo al fondo la cocina y nada hoy hasta aquí llegamos con este pequeño adelanto sobre todo estados atentos quien queráis una casa en un buen terreno un terreno con muy poquito mantenimiento toda la vivienda en una planta aquí tenemos todas las habitaciones no son ni tenemos la luz justamente aquí hacia adentro cuatro habitaciones y dos baños todo con armario empotrado acceso a la planta baja acceso a la planta superior guardilla y hasta aquí llegamos de acuerdo hasta aquí puedo leer pues nos vemos muy pronto atentos darle a la campanita la sacaremos yo creo pues una a dos semanas depende lo que tardemos ya en preparar todo en tener precio estamos a seis minutos de caldas de bumbuí un terreno muy amplio una zona excepcional y una vivienda toda en una planta abajo hay otro salón comedor con cocina otra habitación ideal también como segunda vivienda unos suegros un hijo separado alguien que queramos tener abajo juntos pero no revueltos de acuerdo darle a la campanita y atentos a lo que se viene nos vemos muy pronto hasta la próxima un saludo